Soldados del batallón de artillería Nueva Granada, en conjunto con la Armada, con su infantería de marina, la Policía Nacional y la Fiscalía, se dio captura de tres presuntos integrantes de las redes de apoyo del GAO ELN, los cuales estaban cuidando un laboratorio para el procesamiento de base de coca. Un laboratorio donde tenía capacidad para el procesamiento de más de mil arrobas de hoja de coca, al igual allí se le escogió tres armas de fuego, un revólver calibre 38, dos escopetas calibre 16 con su respectiva munición y dos kilos de coca. Con esta operación estamos afectando la parte económica y la financiación del Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa del GAO ELN.